Nos estamos incorporando a esta hora con la valiosa información para la MLB como de costumbre todos los días saliendo completamente al aire con buena información ganadora Únase a nuestro canal hoy día viernes de aromas señores 20 de septiembre aquí abajo donde dice suscribirse denle un click allí Le sale una campanita allí mismo y le dan un click a la campanita para hoy una programación con 15 choques en la MLB Estaremos arrancando más que todo en horas del día solamente un juego diurno Estará hoy llevándose a cabo el equipo de San Luis visitando nuevamente Sigue la serie entre los cachorros de Chicago en el Grilly Field Michael Huaca estará abriendo allí 6 y 7 con 4.76 de efectividad Y por parte de los cachorros jugando como local Alec Mills 1 y 0 con 3.42 Me gusta bastante el equipo de los cachorros de Chicago Un juego o una serie que en el día de ayer nos hizo ver afectados con la información Ya que habíamos indicado una trilogía de asesorías que se veían bastante grandes Despampanante diría yo Fíjense que yo les decía en el comentario el equipo de los indios de Cleveland es la jugada base El runeline y los que tengan la posibilidad de jugarlo super runeline Jueguen lo que este equipo hoy se lo decía ayer Este equipo hoy tiene probabilidades de que haga sobre las 8 anotaciones Va a tener una buena producción y al final terminó ganando 7 a 0 Estuvimos bastante cerca allí con esa tendencia Y la información nos trajo bastante beneficios en el día de ayer Bueno también indicamos al equipo de Milwaukee temprano Terminó llevándose una victoria bastante clara Buena actuación allí de su abridor Y obviamente el equipo o la baja del juego entre San Luis y los cachorros de Chicago Que Carlos Martínez el cerrador de San Luis termina votándonos la baja Señores increíble a 3 a o de que la información se nos diera Bueno de que se acabara el encuentro 4 a 1 Llegamos a la parte baja de la novena entrada A solamente 3 a o para acabarse el partido Y este hombre bueno un desastre total Terminó dándose la alta Nos gustaba la baja de mega robo Allí a la vista ya tienen lo que es nuestra guía informativa para el día de hoy Los que deseen verla mucho más ampliada Bueno en alta definición Bien nítida clarita Métase de lleno en Miparley.com www.miparley.com Para que obviamente se lleve la información allí Tranquilito Tranquilamente visitando nuestro portal web Otro de los encuentros para el día de hoy Estará luchando hoy el equipo de Boston ante Tampa Bay Un equipo de Boston que prácticamente está eliminado No busca absolutamente nada Está bastante lejos de un cupo en el comodín de la liga americana Mientras que Tampa Bay si está metido en la lucha Y se está ganando un cupo en este momento Estará recibiendo allí en el Tropicana Fila al equipo de los Mediarroa de Boston Porchelo Estará abriendo 13 y 12 con 5.77 de efectividad En sus tres últimas salidas Una efectividad de 9.69 Charlie Morton 15 y 6 Con 3.16 de efectividad en la temporada Sus tres últimas salidas 2 y 0 Con 3.63 Este hombre cuando lanza en casa Se pone la capucha negra Se pone la camisa de fuerza Charlie Morton Que hoy debiese Tampa a llevarse la victoria Con una probabilidad de 88% Nuestros cupos VIP están disponibles Señores para el día de hoy viernes Y durante todo el fin de semana Tenemos la disponibilidad de 20 cupos Para que usted se vaya uniendo Si usted es de otra nacionalidad Contácteme Hay un precio de promoción para usted Para que juegue con nuestra asesoría Y los que nos escuchan acá en Venezuela ¿Cuánto es el precio? 50.000 soberanos Un precio de total regalo Para que jueguen muy pero muy bien orientados Bien asesorados con nuestra información Dos a tres logros diarios Dos a tres jugadas para que disparen con confianza Incluyendo la jugada del millón de dólares Una jugada que es prácticamente imbatible Una jugada donde usted puede colocar el billete grueso Y ayer se lo decía Jueguen al equipo de Cleveland Super Runeline Y bueno pagando bastante bien Este equipo de Cleveland Termina llevándose la victoria 7 a 0 Otro de los encuentros para el día de hoy Nada más y nada menos Bueno yo pienso que es uno de los partidos Más atractivos Y lo digo por Los dos abridores que van a la acción Los Mechs de Nueva York Y el equipo de Cincinnati Jacob de Gron 9 y 8 con 12 y 1 de efectividad En sus tres últimas salidas 2.14 Y ante el equipo de Cincinnati De por vida 2 y 1 con 1.74 Por Cincinnati Luis Castillo 15 y 6 con 3.22 De efectividad En sus tres últimas salidas 2 y 1 con 3.38 Y de por vida Ante los Mechs de Nueva York 1 y 0 con 2.92 Y dos Me gusta la baja Estará soplando De primera a tercera base A 6.2 millas por hora Sin embargo Bueno la brisa No estará siendo Protagonista En este partido Pero los que si Estarán protagonizando Un duelo de picheo Son Jacob de Gron Jacob de Gron Disculpen Y Luis Castillo Que vienen teniendo Una temporada positiva Baja efectividad Dominio Y sobre todo Han venido Manteniendo allí Consistencia Fíjense A estas alturas De la temporada Estos dos lanzadores Siguen lanzando A un buen Nivel Me gusta la baja En 7.5 Conotaciones Una probabilidad De 77 Por ciento De efectividad Filadelfia Enfrentando El equipo De Cleveland Cleveland Que también está peleando Por un cupo En el comodín De la americana Filadelfia Tendrá en la lomita Hoy a Drew Smiley 4 y 6 Con 6 22 de efectividad Y el equipo De Cleveland Tendrá Shane Beaver 14 y 7 Con 3.26 Me gusta el equipo De Cleveland Jugando como local Le hemos sacado Provecho Al equipo De Cleveland Últimamente Y hoy nos está Gustando Con una probabilidad Runline De 73 Por ciento Únase a nuestro canal En Youtube Es muy importante Porque si usted se une A nuestro canal En Youtube Usted será uno De los primeros Que escuche Nuestro avance informativo Y sobre todo Estará ganando ventaja Allí con la información Así que aquí abajo En el botón rojo Con letras blancas Que dice suscribirse Denle un click allí Aquí abajito Usted no se me va a perder No vamos a cobrarle Por eso No de ninguna manera Solo pido La colaboración De corazón A que usted Se una A nuestro canal Y obviamente Cuando salga La campanita Le den un click A la campanita Otro de los encuentros Que vamos a estar comentando Para el día de hoy Anaheim Enfrentando al equipo De Houston Barria Estará abriendo allí Por parte de Anaheim 4 y 9 Con 5 9.5 De efectividad En sus tres últimas salidas 0 y 2 Con 4.91 Ante el equipo De Houston De por vida 1 y 2 Con 2.73 Por Houston Tendremos Tendremos en la lomita Sacraking 16 y 5 Con 2.95 De efectividad En sus tres últimas salidas 2 y 1 Con 2.50 Y ante Anaheim De por vida 5 y 5 Con 3.92 Aquí Cuidado Cuidado Que hay posible sorpresa Para los que juegan A nivel de oficina Que les gusta dar pago Pendiente Que la jugada Más Poderosa En este choque Es la alta Con una probabilidad De 94% Bueno Se dispara la probabilidad Aquí Con esta jugada Que está en 9 Anotaciones Me gusta la alta De este juego Entre Houston Y el equipo De Anaheim Estará soplando Del home Al left field A 10.1 Bueno A 10 millas Por hora Una brisa Bastante fuerte Y por esa área El estadio Tiene una dimensión Bastante corta Así que las pelotas Bueno Pudiesen estar volando Y Bastante lejos Por allí En el Minute Park Allá En Houston Así que bueno La información ganadora Para el día de hoy Nuestro contacto directo Para que se unan al VIP Jueguen durante el fin de semana Y la semana entrante Obviamente la información Estará caliente Estará explosiva Bueno Por allí manejamos Varias informaciones Que van con las venas Brotadas Para el día de hoy Contacto directo Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 Más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 Hoy La jugada millonaria Estará nuevamente Imbatible Así que bueno Móntese allí Para que se dé colita Tremendo F16 El que le tenemos allí Como jugada millonaria Una información Para que usted dispare su dinero Con toda la confianza Del mundo Así que bueno Vamos con otro de los encuentros Para hoy Arizona Merrill Kelly Merrill Kelly Corriendo ahí el comentario Del nombre de este Abridor por parte de Arizona Estará abriendo 11 y 14 Con 4 49 De efectividad 3 Últimas salidas 2 y 1 Con 1 35 Lo viene haciendo Bastante bien De por vida Ante San Diego 2 y 1 Con 5 0 3 Y por San Diego Estará abriendo allí Eric Leuer 8 y 9 Con 4 60 3 últimas salidas 5 65 Y ante Arizona Lo hace bastante bien 2 y 2 Con una buena efectividad De 2.86 Me gusta la baja Aquí En este choque Está en 8 El promedio De alta y baja Me gusta el Under La baja Señores Con 74% De probabilidad Así que bueno Increíble Todavía Sufriendo De sinsonio En el día de ayer Con esa baja De San Luis Y los cachorros Mucho irán Pero Mutiola Si llora Bueno No es que lloremos Sino que Bueno Imagínense 3 house Para acabarse El encuentro Y amanecer Cobrando Dormir feliz Tranquilo Contento Sin preocupación Y bueno Traen a este Cerrador del equipo Que realmente No es cerrador Han venido colocándolo En ese rol Pero realmente No ha hecho el trabajo Fíjense A Carlos Martínez Un abridor del equipo De San Luis Que ahora cumple ese rol Lo traen al noveno Ganando el equipo De San Luis 4 a 1 Y bueno El desastre total Terminó empatando El encuentro Cachorro Y en el traíning San Luis Se lleva la victoria 5 a 4 El promedio Estaba en 7 y medio Allí Bueno Prácticamente atresado Para que se acabara Y lanzáramos cohetes La información Falló Así que me voy despidiendo 0412 7640963 0424 610 063 19 Esta mañana Estaremos de vuelta Por acá Con más orientación 063 063 063